De alguna manera estamos convencidos, tenemos la vocación de poner esfuerzo, energía y dedicación a la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado porque creemos, en definitiva, que es a través de la formación, la capacitación inteligente, moderna, de los abogados y las abogadas del Estado que se logra mejor el resultado. Básicamente es la idea de jerarquizar la función de los abogados y las abogadas del Estado para que el funcionamiento del Estado, bueno, mejor se traduzca en un servicio más rápido, más transparente, más claro, más entendible y sobre todas las cosas más eficaz. Es un poco lo que a través de todos estos proyectos de capacitación que estamos llevando a cabo tenemos como objetivo final, que los abogados y las abogadas que se desempeñan en la administración pública entiendan y valoren el rol que tienen porque en definitiva, insisto, es la principal, diría, herramienta para que todos los trámites administrativos, ya sea en el área administrativa del Estado como también en el área judicial del Estado, es decir, los juicios en los que la provincia se parte, se lleven a cabo con un verdadero sentido de pertenencia, con un verdadero sentido de profesionalismo y de calidad, por supuesto. Destacar que la provincia ya viene trabajando hace tiempo en materia de capacitación, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Hace mucho tiempo, tanto desde el IPAP, por supuesto, como en el caso de los abogados y las abogadas del Estado, desde la escuela del cuerpo de abogados del Estado que nosotros conducimos, se viene trabajando en este aspecto porque, insisto, es una vocación del gobierno provincial, la capacitación permanente y, yo diría, una capacitación inteligente de aquellas personas que cumplen el rol específico de asesorar al Estado en juicio y de asesorar al Poder Ejecutivo para que los expedientes administrativos que circulan por cada uno de los ministerios y terminan en un organismo de control estén hechos de la manera que hay que hacerlos para que los trámites sean más rápidos, estén bien hechos, el Estado no pierda plata, en fin, tengamos una actividad estatal más inteligente y más eficaz. Un logro que entendemos para la Fiscalía de Estado, pero sobre todo para el Estado provincial en relación a la concreción de poder dictar una diplomatura federal de abogacía pública, digamos, resultado de un convenio firmado con la Procuración General del Tesoro de la Nación. Esto implica un curso de 13 asignaturas, el cual se llevó adelante la apertura en la inscripción en los últimos 40 días y lo cierto es que superó las expectativas a aquella inscripción, se logró poder ampliar el grupo y hoy tenemos 100 personas que son en su enorme mayoría abogados, operadores de la Administración Pública Provincial que van a recibir esta capacitación, creemos que es el camino esa capacitación y creemos que va a venir a dar eficiencia a lo que es el trabajo diario de cada una de las asesorías legales de los ministerios. Los contenidos son importantes, están homologados y forman parte del principio de una futura carrera de una especialización. La fecha de comienzo es el 22 de febrero, ya están cerradas las inscripciones por supuesto, el curso data de 13 asignaturas, va a durar todo el año y la modalidad va a ser virtual, porque justamente por lo que te decía al principio, que tenemos organismos públicos en toda la provincia y la idea es que puedan tener acceso todos los abogados que operan la actividad pública de la provincia.